Por ahí cuenta una leyenda En el rancho de canales Se aparecen entre mujeres En vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allí entre los mezquitales El causante de su muerte Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Él decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Rosita era de la posta De Charco Azul, Marelinés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Dicen que en laguna seca Cuando la gente pasaba Oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Y eran aquellas valientes Que ya de muertas quedaban Santo Valdez fue a su tumba Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ahí murió en el panteón Rosita era de la posta De Charco Azul, Marelinés Estela era de Reynosa La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Música 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 Música